Vivir es un viaje que tú forjas al crecer No dejes agobiarte, pues tú vas a poder Con paciencia podrás tú llegar En ti mismo debes confiar Y sabrás qué camino tomar Mientras avanzas Mientras avanzas Mientras avanzas Siempre mira atrás Y si tienes problemas Verás, muchos más vendrán Son parte de tu gran vida Y que te madurarán Con paciencia podrás tú llegar En ti mismo debes confiar Y sabrás qué camino tomar Mientras avanzas Mientras avanzas Mientras avanzas Siempre mira atrás Si algo nuevo tú vas a emprender Cree en ti y vas a vencer Pronto ya tú vas a crecer Llegando lejos debes creer Con paciencia Con paciencia podrás tú llegar Con paciencia podrás tú llegar Con paciencia podrás tú llegar En ti mismo debes confiar Y sabrás qué camino tomar Mientras avanzas Mientras avanzas Mientras avanzas Mientras avanzas Mientras avanzas Siempre mira atrás Siempre mira atrás